Puede bailar, puede bailar, recuérdelo Llevas, que te vaya bien, me voy, será por mi fiel Amor, que una vez se deja, siempre será queja, siempre será queja En el corazón, si te ves ya no vuelvas contigo Los amores te van ya hasta luego Si tú quieres seguir con engaño, vaya tú porque en mí no habrá daño Si te ves ya no vuelvas contigo, los amores te van ya hasta luego Si tú quieres seguir con engaño, vaya tú porque en mí no habrá daño No habrá daño, vaya tú porque en mí no habrá daño Si te ves ya no vuelvas contigo, los amores te van ya hasta luego Si tú quieres seguir con engaño, vaya tú porque en mí no habrá daño Si te ves ya no vuelvas contigo, los amores te van ya hasta luego Si tú quieres seguir con engaño, vaya tú porque en mí no habrá daño Vaya tú porque en mí no habrá daño Si tú quieres seguir con engaño, vaya tú porque en mí no habrá daño Si tú quieres seguir con engaño, vaya tú porque en mí no habrá daño